. Repasamos los mejores looks del Festival de Toronto. Lady Gaga, Keirach Knightley, Ciena Millero Natal y Eportman son solo algunos de los nombres que se han dejado ver por el Festival de Cine de Toronto que ya está en su Ecuador. Como podréis imaginar, con ese elenco de celebrities no podemos dejar pasar por alto el análisis de los mejores looks que han pisado la alfombra roja durante estos días, no te pierdas detalle. Keirach Knightley Lady Gaga Así de rotunda hemos podido ver a Lady Gaga que no ha dejado ni un solo detalle al azar, recogido elaborado con caracolillos incluidos y un tocado de lentejuelas. Destacar también su intenso maquillaje que se centraba en un potente ahumado en azul y unas largas uñas en tono porcelana. Diva Total Natalia Portman La actriz escogió lucir de nuevo su melena lomis disuelta con las puntas marcadas y un maquillaje muy favorecedor en tonos neutros perfectamente trabajado. El incline El iluminador fue la clave del maquillaje de la actriz en tonos dorados para resaltar esas zonas estratégicas como los pómulos o el puente de la nariz. Tandy Newton Saragadon Con un pelo como el suyo la mejor opción es lucirlo suelto, su riso pequeño y con volumen le aportan un toque muy leonino que le sienta genial. Saragadon Las coletas bajas nunca fallan y Saragadon acierta de lleno con esta coleta ondulada y mechones sueltos. Su maquillaje igual de encantador con sombras rosas y labios frambuesa. Nicole Kidman Nicole apuesta por la coleta buble y acierta por completo, por supuesto no faltaron los mechones sueltos enmarcando el rostro que tanto le gustan. Miagot Liza, recta y de acabado wet, así ha lucido Mia su melena, una forma muy minimalista y que encaja por completo con el estilo de la actriz. En cuanto al maquillaje una piel pulcra y labios rojos. Cienna Miller Ella también es de las que suele repetir si algo le funciona, los recogidos con mechones enmarcando el rostro es su estilo favorito por lo que esa fue su elección. Para el rostro un ahumado en tonos grises y el resto muy natural. Elisabeth Moss Para natural la melena de Elisabeth Moss con raya al medio y una suave onda rota. Donde dio más juego fue con su maquillaje ya que escogió sombras en azul para intensificar sus ojos. Alei Benson El look que escogió la actriz fue ideal y es de esos looks que son perfectos para una primera cita, maquillaje natural pero sin ser soso y una melena sensual gracias a las suaves ondas y raya la de hada. Julia Roberts Estupenda Julia con este recogido a un lado que casi tenía forma de flor y muchos mechones sueltos. Lo sencillo muchas veces es más. Hilari Swank Pura tendencia a la melena de Hilari, lisa y larga y es que este otoño es un estilo que vuelve con fuerza. Cara de Levine Cara también ha sido de las que más ideales ha estado, especialmente con su pixie liso y ladeado. Cara de Levine PuraE PuraT Personeng Porra ¡Suscríbete al canal!